Siempre estás mirando al horizonte No hay norte en tus ojos Siempre estás mirando a la nada Y me quedo con tu nada Y mi nada Y lo que vengo a hablarte es importante Quiero hablarte de mi amor De tu amor, de nuestro amor Te quiero No te olvides que te quiero, no amor Que junto a ti yo escribí una canción para los dos Ya no estés mirando al horizonte Que el norte tus ojos perderán Ya no estés mirando a la nada Que me quedo en el espacio de mi nada Y lo que vengo a hablarte es importante Quiero hablarte de mi amor De tu amor, de nuestro amor Te quiero No te olvides que te quiero, no amor Te quiero Que junto a ti yo escribí una canción para los dos Te quiero Te quiero No te olvides que te quiero, no amor Te quiero Que junto a ti yo escribí una canción para los dos Una canción para los dos Una canción para los dos Una canción para los dos